Ahora el sol que nunca se cansa de brillar Será la noticia más linda que me podrías haber dado El olor en el aire ¿Vas a seguir cruzado de brazos o vas a hacer algo para conseguir la refinanciación? No le regales la plata, escuchalo No están rematando los campos y ellos vienen con plantitas Esta gente exporta todos sus productos a Europa Perdón, perdón, un baño por acá porque estoy tomando mucho líquido ¿Es tu familia? Yo no tengo familia, yo solamente tengo un padre ¿Vos no es que un restaurante italiano es un oso rentino? La única alternativa es el trasplante Estamos a la deriva hasta que aparezca un corazón La indicación está bien Paciencia Y sí, me debo estar confundiendo Para mí eso es agua, ¿para vos qué es? Agarrá toda esa plata, te comprás al muerto y te lo traés Hemos tomado la decisión de acompañar a esta película Donde el director es Tomás Sánchez Un director de prestigio donde expresa la voluntad de donar órganos entre los humanos Esa es la idea y se culturaliza la donación en esa película Eso es lo que busca, es el objeto de la película Así que bueno, nos pusimos en contacto enseguida con Tomás Sánchez Y para darle difusión en las distintas escuelas Y acompañarlo en lo que él necesite Hace muchos años yo fui el director del Teatro Molière Hacíamos Molière, digamos, hacíamos un audiovisual Una obra de teatro y un debate O sea que ya siempre yo creí en eso, ¿no? Digamos, en la difusión En las escuelas es más rápido, digamos Para llegar a los grandes nosotros, ¿no? Que los chicos, uno va manejando y la nena me dice Papá Amarillo, ¿no? Digamos, lo tiene muy claro el tema del agua En este caso lo mismo Incluí, digamos, por supuesto para el público en general Pero también la posibilidad de hacerlo en colegio Por lo tanto el ritmo, digamos, es veloz Para aquellos, yo, bueno, tengo bastante experiencia en eso Y entonces es una película que habla sobre la donación en general La donación afectiva, material Y dentro de lo material el tema de los trasplantes En el sentido de que Perdón, no esperar que empiece el otro, ¿no? Y esto lo vamos a proyectar en el recinto del Consejo Deliberante Lo acerca la concejala de Belén-Rució Y la verdad que nosotros como Consejo Deliberante Si podemos aportar un granito de arena en un tema tan sensible Y tan importante que no escapa a nadie Que cualquiera podría estar al frente de esto Nos pareció espectacular la idea Ya el área de extensión parlamentaria se pone a trabajar Y poner a disposición todo lo que tenemos en el Consejo Deliberante Para llevar adelante este evento Ahí estamos cerrando algunos horarios Porque no solo se realiza en escuelas de Viedma Sino también, como comentaba el director Que esto va con ESA y San Antonio Así que nuestro espacio, el que conseguimos Va a ser el miércoles a partir de las 19 horas En el Consejo Deliberante Los invitamos a todos Y, bueno, ojalá que tenga éxito Porque es algo que es una preocupación de toda la ciudad ¿No es cierto? Nos pareció importante cuando lo vimos Que va a ser una amplia difusión en las escuelas Entonces creímos que el Consejo Deliberante Era el lugar indicado para que esto se abriera también a la comunidad Y la idea del director Y lo que debe ser es que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible Para concientizar sobre el tema Para ver una película Para ver una obra Pero también para que nos llevemos alguna reflexión Y por eso él también se ofrece Para que luego de que nosotros veamos la película Se arme un debate y una charla En relación al tema de que se trata Te quiero Llámame Me voy a morir por dentro Que hemos llegado hasta aquí Eso vamos a festejar Esto lo tenía puesto tu mamá La primera vez que lo oí cantar Dicen que el milagro es encontrar Que el encuentro es parte de lo que hay que festejar Lo único que pensaba es que ese corazón se podía detener